Nuestro siguiente speaker también se llama Diego y va a hacer la introducción al reto de Energías Azules. Diego, ven al escenario por favor. Diego tiene un emprendimiento, aunque no sé si llamarlo emprendimiento en este punto, pero porque ya está del otro lado, de hecho su compañía previa de energías limpias azules fue comprada por otra, entonces ya Diego está mucho más allá de la línea, está donde los emprendedores quieren ya estar. Diego, ven para acá y cuéntanos sobre Energías Azules y sobre Eneda. Eneda Engineering. Hola Diego, ¿cómo estás? Diego, quiero escuchar, hoy sí que tengo menos presión de charlas, quiero escuchar todo sobre Eneda. Perfecto. Y Energías Azules. Creo que está aquí ya la presentación, comienzo de nuevo dando un poco, voy a retomar un poco de los conceptos que dimos ayer en la charla sobre energías renovables, pero ya que hoy estamos presentando el reto de energías marinas para los concursos santos en el climatón, con un poco más de historia acerca de cómo puede ser un emprendimiento o cómo analizar este reto de energías marinas. Voy a comenzar con, ya, llegando a cómo estoy con Eneda Engineering. Eneda Engineering es una compañía de consultoría en energías marinas. Personalmente yo estoy en la junta de la Asociación Panamericana de Energías Marinas y desde ahí estamos tratando de impulsar el desarrollo de estas nuevas tecnologías en el mundo. Y hasta el momento las energías marinas, digamos, energías marinas como tal, no han llegado a un punto donde están comercialmente disponibles para el mundo, como por así decirlo, todavía están en un desarrollo tecnológico interesante. Hay una energía marina que sí está ya en uso comercial, que son las energías eólicas offshore. Entonces, gracias a este desarrollo, de ahí se han desarrollado muchas otras tecnologías, muchos otros procesos, por así decirlo, y se ha desarrollado una capacidad técnica para decir, sí, podemos trabajar en el mar, podemos producir energía en el mar y esa energía la podemos traer a tierra para que sea utilizada. Así que gracias a estos desarrollos, muchos otros desarrollos de energías marinas se han estado debilitando. Vemos las posibilidades, futuros cortos, desarrollo de soluciones flotantes. Esto es un mercado, digamos, que ya existente en cuerpos de agua calmados, entonces, como en represas, bahías protegidas, así, en cuerpos de agua dulce, ya hay bastante capacidad instalada de energía en fotovoltaica flotante. Y el siguiente paso es mirar hacia el mar, entonces, hay que desarrollar sistemas que sean aplicados al ambiente marino, que es un ambiente bastante corrosivo, bastante fuerte, el oleaje, las mareas, las corrientes, todo esto afecta a estos sistemas. Y este ha sido uno de los desafíos, digamos, que han tenido las energías marinas en general. Aquí vemos, digamos, estas dos primeras, la energía eólica offshore, la energía solar flotante, son los sistemas que en este momento son posibles y hay necesidad de mirar la aplicabilidad para diferentes contextos. Después hay posibilidad para producción energética utilizando la fuerza del mar a través de las olas. Entonces, hay diferentes posibilidades con... hay diferentes conceptos. Hay muchas compañías de ingeniería, compañías que están desarrollando diferentes tipos de cómo convertir esa energía de las olas en energía eléctrica. Muchos de los problemas que hay, digamos, es la cantidad de diferentes dispositivos que se tienen que poner en una matriz, digamos, en una matriz de dispositivos para generar suficiente energía para entregar a los usuarios de energía. También hay posibilidades de energía a través de las corrientes y las mareas. Entonces, básicamente es pensar en cómo... de la energía eólica, que también está utilizando las corrientes de aire, básicamente utilizar esas corrientes de agua para generar energía eléctrica. Entonces, muchos de estos dispositivos parecen turbinas también, ¿no? Después está la energía térmica marina, que aquí voy a hacer una pausa un poco más especial, porque de ahí es donde vengo yo los últimos 10 años. Yo era fundador de una compañía que se llamaba BlueRise. Esa compañía comenzó con el desarrollo de... nuestra idea es desarrollar esta tecnología de energía térmica marina que hace uso de la diferencia en temperatura entre la superficie y el fondo del mar, a mil metros de profundidad. Entonces, en la superficie tenemos agua un poco más caliente, de 26 a 30 grados centígrados en los trópicos, y a mil metros de profundidad ya tenemos agua helada a 4 grados centígrados. Entonces, esa diferencia en temperatura se puede utilizar. Y nosotros comenzamos con una compañía basados en Holanda a ver cómo comercializábamos y desarrollábamos esta tecnología. Eso duró casi 8 años en ese proceso. Logramos construir un prototipo, hacer pruebas, tratar de conseguir clientes, seguíamos así. Muchos altibajos, como en la mayoría de emprendimientos. Y finalmente, bueno, después de un proceso difícil, otra compañía la adquirió, adquirió BlueRise, y ha seguido desarrollando la tecnología hasta el momento. Ese ha sido el punto. De ahí, ahora les explico un poco más sobre los potenciales que yo veo específicamente en esta tecnología para Colombia. Y después hay otro tipo de tecnología que mucha gente tampoco ha oído. Esta energía térmica marina es, para muchos, algo que la mayoría de personas oyen la primera vez cuando comienzo a hablar de esto. La última, que está acá también, del mismo modo, es utilizar la, es casi desconocida, por así decirlo, y es utilizar el potencial energético en el gradiente salino. Entonces, entre dos cuerpos de agua, el, digamos, un mar y un río, hay una diferencia en salinidad, y de esa diferencia en salinidad podemos extraer energía, energía eléctrica. Entonces, hay sistemas que se pueden utilizar. Sé que en Colombia se está, hay un grupo de investigación en la Universidad Nacional, hay otro par de grupos de investigación sinestimales en Barranquilla, que están también investigando cómo sacar adelante esta tecnología y desarrollarla para que sea usada en el mundo, ya que en el momento aún no hay instalaciones comerciales. Para entrar un poco más en detalles, bueno, creo que en la tecnología OTEC, básicamente, como les dije, es utilizar la diferencia en temperatura entre la superficie y el fondo del mar. La idea que teníamos nosotros es, queremos desarrollar una tecnología, pero cómo hacemos, para qué, para desarrollarla. Entonces, comenzamos a dividir todos los sistemas que son necesarios para que la tecnología funcione, por un lado, desde el punto de vista tecnológico, y por el otro lado, desde el punto de vista del cliente, es mirar qué es lo que necesitan los clientes. Entonces, inicialmente nos enfocamos en islas y en islas tropicales, donde hay un acceso a ese recurso, que es el que queremos utilizar, y comenzamos a mirar, bueno, cuál es la necesidad del cliente, antes de mirar cómo le podemos vender el producto que queremos vender. Y examinando la necesidad de estos clientes, estas islas, nos dimos cuenta que la necesidad número uno de esas islas es enfriamiento. Entonces, de ahí decidimos, ok, si la necesidad número uno es enfriamiento, con este recurso que tenemos, aparentemente los podemos unir y mirar si el recurso que necesitamos es esta agua fría al fondo del mar. Tenemos que poner una infraestructura para poder generar la electricidad a partir de esa diferencia térmica. Entonces, lo que primero podríamos utilizar es el agua fría directamente para enfriar, entonces, reemplazando sistemas de enfriamiento, podemos iniciar, digamos, los primeros pasos para el desarrollo de la tecnología. Y de ahí nos dimos cuenta que, bueno, si traemos esta agua fría, la podemos utilizar para enfriar, la podemos utilizar para el desarrollo tecnológico de generar electricidad. Y nos dimos cuenta que en el mundo, obviamente, nosotros no éramos los únicos con la misma idea. Y en sitios como en Hawái, en Japón, en Corea, en Taiwán, ya habían comenzado también a desarrollar este tipo de tecnología poniendo estos tubos, digamos, a mar profundo, y traían el agua y se dieron cuenta que habían otras cosas que se podían utilizar y que se podían desarrollar a partir de traer el agua de mar profundo o fría, porque esa agua tiene unas características especiales, es alta en nutrientes, es libre de virus y bacterias, por lo que está tan abajo. Es un agua que, a partir de la circulación de corrientes marinas, para que llegue a los mil metros de profundidad, se demoran miles de años, básicamente, entonces es el agua que no tiene, digamos, toda la polución y la contaminación humana aún. Entonces, comenzaron a desarrollar otras actividades, utilizamiento de los nutrientes, vendiendo el agua misma para ayudar a pagar toda esa infraestructura. Después se dieron cuenta, bueno, tenemos una fuente de frío, ¿qué podemos hacer con el frío? Entonces, comenzaron a mirar en hacer invernaderos para cultivos enfriados, comenzaron a mirar el control de temperatura para producción de peces, para acuacultura, para producción de algas, para producción de langostinos, y entonces se comenzaron a armar muchas otras industrias alrededor de esa infraestructura. Y eso lo pongo como un ejemplo para que cuando estén mirando el reto que tienen de energía, cuando estén mirando las diferentes tecnologías, bueno, qué es lo que necesitan los clientes, qué es lo que necesita Barranquilla, por ejemplo, y qué tenemos alrededor, en el mar, está el río, está el mar, solamente necesitamos energía o hay algo más que se puede hacer para ayudar a impulsar esto, qué otros recursos hay disponibles en la ciudad, digamos, la capacidad técnica, mecánica, y otros recursos que puedan ser utilizados para esto o que industrias se quieran impulsar, por ejemplo. Entonces, eso sale hacia adelante. De aquí, bueno, esto lo presentamos ayer, ¿dónde está esta tecnología hoy? Al final de cuentas, lo que podríamos imaginar para Colombia es construcción de barcazas flotantes haciendo producción eléctrica con cables exportando esa energía a las ciudades. Para los que están en el reto, si no vieron la presentación ayer, el potencial, ese recurso térmico marino colombiano es bastante grande. Siempre es posible que haya una diferencia en temperatura arriba de los 20 grados centígrados, entonces, mares tropicales. Colombia tiene un potencial bastante interesante. Hay bastantes ciudades costeras colombianas que tienen acceso a ese recurso dentro de una distancia que tiene sentido, digamos, conectar a la red. Uno de los sitios bastante especiales es San Andrés. Ahí comenzamos nosotros, como Blue Rise, hace varios años, mirando las posibilidades. Desafortunadamente, los proyectos que estaban propuestos no salieron adelante, pero creo que hay una oportunidad para retomar y mirar cuáles son las posibilidades allí. De nuevo, Barranquilla, creo que también es bastante interesante mirar el potencial que hay, sobre todo por el potencial industrial para mirar exactamente qué se necesita para construir este tipo de sistemas, si hay o cómo hacer emprendimientos alrededor de posibles industrias que puedan salir adelante en la energía térmica marina. Otra de las posibilidades que yo veo bastante interesantes es energía solar marina. Creo que esto es algo que está surgiendo. Hay posibilidades muy interesantes porque se pueden hacer granjas solares en el mar bastante grandes y en tierra es un poco más difícil. La mayoría de la tierra ya tiene dueño y tiene otros usos, usos agrícolas, ganaderos, cualquier tipo de usos y entonces poner solamente paneles en hectáreas y hectáreas de terreno es un poco difícil. Aquí hay bastantes retos, digamos, hay retos en términos de los sistemas mismos, la corrosión por el ambiente marino, entonces asegurarse que estos sistemas puedan tener una vida útil mayor a 20 años, por ejemplo. En el mar las cosas siempre se están moviendo, así que la fatiga de los componentes es algo importante para mirar. Fouling, el crecimiento de moluscos o algas o diferentes cosas encima de estos sistemas también es un reto bastante grande trabajando en el mar. Los permisos, la regulación, eso es bastante importante mirarlo para cualquier proyecto que se esté mirando en proyectos energéticos, especialmente proyectos nuevos porque aún no tienen, digamos, una historia en donde se pueda copiar cómo se hizo el procedimiento para aplicar todo esto, hay que aclarar impactos ambientales, todo esto. Veo que hay posibilidades, por ejemplo, en hacer sinergias de diferentes tipos de energía, por ejemplo, en este caso es energía eólica con energía solar, donde en el mismo espacio marino se puede generar mucha más energía. a veces cuando es de noche y el sol no está ahí, hay bastante viento, pero a veces cuando hay mucho sol no hay tanto viento, entonces es interesante ver cómo se puede hacer un uso óptimo de todas las otras partes auxiliares que vienen siendo parte de un proyecto energético en el mar. por ejemplo, los transformadores, los inversores, los cables mismos, entonces hay una eficiencia que se puede adquirir. También hay posibilidades de mirar, bueno, ya sabemos que los paneles flotantes es algo que se puede hacer, ahora también podría ser interesante ver cómo encontrar un buen uso para esos paneles. Generalmente nosotros en energía estamos siempre pensando, bueno, ponemos un proyecto de generación de energía y se conecta a la red nacional, pero hay posibilidades de conectarlo a otros usos que no están conectados a la red nacional, que pueden ser usos productivos, por ejemplo, industria offshore, que aún en Colombia no es una realidad, pero puede venir. por ejemplo, para generar granjas de cultura de algas, ya sean macroalgas o microalgas para usos productivos, usos comerciales, para usos de acuacultura, hacer crecimiento de peces en mar abierto, por ejemplo, eso puede ser algo interesante. Entonces, tratar de encontrar, creo que uno de esos retos es encontrar un buen cliente para esa energía, cómo hacemos para que el rendimiento de estos sistemas sea mayor. También hay usos, digamos, ecológicos como restauración de corales, hacer rompeolas naturales, vivos, por ejemplo, hay tecnologías en donde poniendo una estructura metálica y haciendo pasar una corriente alrededor de ella hace que el calcio sea atraído a esa estructura metálica y eso ayuda al crecimiento de corales. Entonces, eso puede ser algo también interesante donde hayan usos donde sea necesario proteger una playa, proteger algún sitio, en vez de poner una cantidad de rocas y hacer un rompeolas, pensar en restauración de corales y hacer tipos de rompeolas naturales. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, este proyecto que estábamos mirando con la Universidad Cooperativa de Colombia, cooperación con el gobierno holandés, de mirar la combinación de un uso energético con sistemas innovadores innovadores de ósmosis inversa para producción de agua potable. Entonces, para sitios remotos en donde no hay un suministro de agua potable disponible, ver, están al lado del mar, ver cómo traer esta fuente energética con producción de agua potable para la producción de esas poblaciones, como no hay que traer energía eléctrica ni tuberías, por ejemplo. Entonces, viene siendo un sistema que funciona. Como dije antes, también, no siempre hay que pensar solamente en sistemas grandes y mirar cómo abastecer toda una población gigante. Este es un ejemplo que siempre me parece muy bonito. La imagen a la izquierda en la salida al mar del río Magdalena se ve como el río aquí a un lado están las plantas creciendo, al otro lado no hay nada, un lado es mar, el otro lado es río. Y puede ver qué tan cerca están esos cuerpos de agua para poder hacer algo interesante. Y esta imagen, las dos imágenes que tengo a la derecha es de de los habitantes que están ahí justo a la salida del río, que los pescadores que están allí, donde no están conectados a la red nacional y yo hablando con ellos me decían ya desde hace más de 15, 20 años tienen paneles solares para poder prender su televisor, para prender sus neveras porque necesitan esa energía. Y ellos mismos con paneles pequeños comenzaron a desarrollar otros sistemas para asegurarse que los paneles sean más eficientes entonces hicieron un sistema que en la foto se ve rudimentario pero bastante eficiente para para hacer un tracking del sol. En la mañana tienen el panel de un lado, en la noche tienen el panel del otro lado. No hay nada electrónico en este tipo de sistema pero funciona muy bien. Así que a veces estas soluciones simples son son las más son las más adecuadas. Entonces hay que mirar exactamente en el reto encontrar bien quién tener bien claro quién va a ser el cliente de lo que de lo que ustedes estén haciendo, cuáles son los recursos que necesitan, cómo se puede generar y después tratar de armar todo un plan de negocios y un plan de salida para esto. Lo dejo por aquí. Creo que podríamos tener espacio de preguntas después. Igual voy a estar pasando también con los diferentes grupos para ver las posibilidades. Genial Diego, muchísimas gracias, muy inspirador y la verdad también un excelente panorama de todo lo que es posible cuando uno piensa energías renovables que usen de una manera u otra cuerpos de agua. Así que muchísimas gracias Diego. ¡Gracias!